Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy les voy a contar cómo sacar pasajes en los trenes argentinos. No sé si es la época, no sé si se están haciendo muy virales mis videos, pero está mucha gente escribiéndome al privado de Instagram, en los comentarios de YouTube. Me encuentran por Facebook, red social que hay, red social que me escriben preguntándome cómo consigo los pasajes, bueno, la estrellita que es cómo consigo los camarotes. Así que dije, bueno, vamos a hacer un video para mostrarles a ustedes cómo conseguir los pasajes, que en realidad ya hice un video el año pasado, pero nadie escarba en mi canal. Voy a poner ese video en el link porque hay muchísimas cosas que cuento ahí que no las voy a contar en este. Estamos en la terminal de trenes de Retiro y lo primero que tienen que no hacer es venir a las terminales. Ni a Retiro, ni a Constitución, ni a Once, a ninguna. El pasaje lo tienen que comprar por la web. Y ahí es donde está la cuestión. Si ustedes llegan a venir a Retiro el día que se venden, acá va a haber una fila de gente y los pasajes se agotan en los primeros 5 minutos, literal. Hace unos meses que compré un pasaje, se habilitó a las 9 de la mañana y 9.04 yo llegué a comprar el mío y quedaban 3. Y ustedes se preguntarán, Topo, ¿qué estás haciendo en Retiro, acaso? Bueno, vengo a practicar piano. Sí, tienen un piano en la estación de Retiro de libre uso. Los pasajes se habilitan generalmente a las 9 de la mañana. ¿Cuándo? Los primeros días del mes. Recién se habilitan en el mes anterior. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar pasajes para noviembre, tienen que comprarlos en el mes de octubre. Ahora, hay una salvedad, que son los pasajes de la temporada de verano. Ahí se van a habilitar en el mes de noviembre. Es decir, si ustedes quieren viajar en diciembre, lo compran en noviembre. Pero si quieren viajar en enero y en febrero, también lo tienen que comprar en noviembre. ¿Qué día tienen que entrar exactamente? Lo desconocemos. Prueben el día 1 del mes, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6. Y así hasta, qué sé yo, el día 12. Y ahí van probando a ver si le habilitan la venta. Generalmente, como les digo, 9 de la mañana ahí, en la página de webventas.softce.gov.ar Igual pongo todo en la descripción del video. Ahí van a entrar y actualizar, 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 probar, probar, probar. Hasta que puedan llegar a comprar. También, súmense a los grupos de Facebook de los trenes. Hay varios grupos que les voy a dejar varios en la descripción para que entren. Que ahí van diciendo, che, ya habilitaron la venta para tal lugar. Si no consiguieron comprar en el día de la venta, tanto los primeros días del mes anterior como los primeros días de noviembre para comprar en el verano, tienen la opción de ir probando día por día. Que es lo que a veces hago yo. Azarosamente, hay gente que devuelve los pasajes por circunstancias varias. Y que eso permite que se vayan habilitando pasajes en el futuro. Esencialmente, cerca de la fecha de salida, horas antes de la salida del tren, lo cual es muy arriesgado, hay mucha gente que va devolviendo los pasajes y ahí se van metiendo ustedes y por ahí ligan uno. Y el topo tip para conseguir los pasajes es comprar por tramos. Por ejemplo, si ustedes van para Tucumán, por ahí no tienen directo desde Buenos Aires a Tucumán. Pero sí hay de Buenos Aires a Rosario y de Rosario a Tucumán. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes compran en el mismo tren los dos tramos, que no sé por qué anda mal el sistema y no les permite comprar el tramo de una, muchas veces se traba ahí. Lo que les va a suceder cuando compran el pasaje es que una vez que compraron uno, al siguiente les aparece un cartel que dice Usted no puede comprar un pasaje en el mismo tren porque ya se encuentra registrado. Y acá es donde viene la magia. Supónganse que su documento es 32 millones, bueno, ponen atrás 0,32 millones. Y ahí les va a permitir por su número de trámite, por pasaje, por todo, y pueden comprar el segundo pasaje sin ningún tipo de problemas. Y un caso aparte de la compra de los pasajes es el tren patagónico, el que va de Viedma hasta Bariloche, que ahí es otra compañía y la manera de comprarlo es en la página del patagónico o también lo pueden comprar en Plataforma 10. Y este no es que lo venden el mes anterior, sino que con 3 meses de anticipación, 4 meses, es muy variable, ya lo pueden comprar. Así que estén atentos, entren a Plataforma 10, incluso si ya quieren viajar en enero, vayan entrando porque los pasajes se agotan al toque. Piensen que es una sola frecuencia por semana y conseguir el camarote ahí sí que es bien, bien difícil. Más difícil que los otros, los camarotes se agotan al toque roque. 9,000, una milésima ya el camarote peligra de comprarse. En el tren patagónico y en los trenes argentinos. Y otra cosa importante que mucha gente me pregunta, si van a Tucumán, la estación Tucumán no existe, se llama Sevil Pozo. Si salen de cualquier estación de Buenos Aires, tienen que poner Buenos Aires. No les toma Retiro, Constitución, Plaza 11, es Buenos Aires. Pues fíjense dónde sale el tren porque por ahí se confunden y se van a la estación equivocada. Y si quieren ir a Pinamar, que también es algo que muchos me preguntan, tienen que sacar pasaje a General Guido y ahí en General Guido combinar con Divisadero Pinamar. Así que bueno, eso es absolutamente todo lo que les tenía que contar en este video cortito pero informativo. Espero que les sirva, que lo comparten, que lo usen. Y si llegan a conseguir pasaje gracias al Topo, me podrían regalar ahí un cafecito por el diferencial que se ahorraron viajando en los trenes y no pagando el pasaje de micro. Suscríbanse, manito arriba y la mar en coche. Y nos vemos la próxima.